Noche de récords, el Lama al Pitani, empataron 0 a 0, Vélez y Ferro, Mandra y Chilabertes el que salva. Trece horas y media, récord de Ferro sin hacer goles, un clásico rival, Vélez festeja. Mandra con el instalo en Marvy, Guerra y Chaparro están en el área, Guerra y Chaparro... ¡Gol! ¡Qué ferro! Es el primer gol que hace en el campeonato, después de catorce horas y media, el que lo hizo fue Raúl Cristian Chaparro. ¡Chaparro! ¡A los 18! ¡En el segundo tiempo! ¡Ferro 1! ¡River 1! Era una jugada realmente curiosa, la pelota estaba casi perdida en la izquierda, vino Mandra, tomó contacto, tiene dos hombres con él, uno atrás tres. Tira al centro, anticipa a Chaparro, a Gómez, cabecea y la pone al lado del primer palo de Bonano que no puede llegar. Pero parecía que la pelota estaba perdida, amagó dos meses, Mandra enganchó un centro bárbaro.